Ven, te invitamos a conocer este fabuloso clase GLK300 Sport, modelo 2015 en color gris tenorita, motor de 6 cilindros, transmisión automática, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con auxiliar y Bluetooth, además de frenos ABS. Ven por él, por $479,900 pesos. Estamos ubicados en Avenida Gonzalitos Número 700, Colonia San Jerónimo, en Monterrey, Nuevo León. Te estamos esperando. Ven, estrena ya con nosotros en Car One Mercedes Semi Nuevos.